Música 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 Hola, como están queridos? Let's playanos Habla Lizard Y este es el Mega Man Mario Hunter Rex Let's play Lizard Chronicles Trabajando sin plata Osea, por plata, pero no me pagan Bueno, en la parte anterior Vimos la maldita muerte Cero que propicione muchas más Más adelante y Que ya pasamos las final stage Y nos queda nuestro queridísimo y bien Ponderado Sigma Sin más preámbulos Les presento la parte final En donde En donde Vemos que el escenario es exactamente igual Me pongo esta cuestión porque no salen los gusanitos Van a estar pegándome, como weón Y ya no tengo que recargar a su tanque porque Están cargaditos Venga, sigamos Pum, 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 pum Y llegamos a Sigma Y vemos a X enojado Hmm 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 Veo una nueva claridad en tus ojos No te has viajado Lo que has hecho es imposible, Sigma X, ese look en tus ojos me hace pensar que Puede estar listo para frente a mí Pero ¿Por qué has probado esto Primero? Nunca sabremos el origen del Perro de Sigma Y ya tiene un nombre No me acuerdo cuál es el puto nombre Pero no peleo con él desde el Megaman Marihon Desde el Megaman Desde el Megaman Extreme Pero no podríamos dejar de despreciar Yo creo que soy bastante bonito Puta, voy a sacar el Perfe Peeta Opeta No me Parece que realmente tienes el potencial que te he visto Nuestro potencial es limitado ¿Crees que tienes potencial? ¡Eso es lo que realmente piensas! ¡Eso es lo que realmente piensas! Dijiste que crees en justicia Pero eso no es verdad No te has pensado eso No te has pensado eso Nada más Te voy a tomar Ya, empezamos la batalla contra Sigma El cual tiene los mismos patrones de pelea De Sigma de X Puta Me he cuidado si tiene un par de cositas cambiadas Que me descordino yo por lo menos con los ataques Y se fijan Es igual Que los Sigma del X8 Para que veamos lo bien logrado que tiene la gráfica Y los diseños 3D Igual que los Los clones que Habían entre comillas clones Es igual Ya me coordino un poquito creo No tanto No mucho Recuerden que aquí Mega Man no sabe agacharse Todavía no lo enseñan No le instaló ese chip el Dr. Light Recién aprende a Descubre que se puede agachar en el X8 En el X5 Después del X7 se lo olvida Ahora aquí hace una pequeña Ataque improvisado De balitos de Buster Y un ataque con el Sable Y un ataque con el Sable Cosa que no hacía en el X Bueno hace mucho tiempo no he peleado con este Sigma El de la X Claro está Wow 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 Todavía me lo ha pegado Si se fijan A diferencia de Mega Man X Podemos ver al Lobo Zorro Perro La que sé que está atrás Cosa que no podemos ver Ah Mega Man no Cosa que no podemos verlo antes Ah Bueno Pelado culiao Ya para no ser weones Ah No porque no No voy a pelear si yo puedo Cacho me voy a matar Vamos 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 Lizard Lizard Rрx Rrrrrrrrrrrrrr Jajajaja Sabia que podias hacerlo Ex Magnificent Ex Y. EY. Que piensen que has sido clasificada en la clase B Sigma Tu diploma es de baile Esta 지금 Risa maquiavélica infaltable Vemos un boss bien hecho En 3D Es bacán Verax enojado Ya tenemos el mismo maldito patrón Una de las cosas que cambia Ah no, no creo que cambia Bueno ya yo creo que es un poquito Me voy a pegar Yo creo que es un poquito más reducido el espacio Del Yo creo que el escenario lo siento Un poquito más chicos será porque el modelo 3D está mejor hecho No saltes, no saltes A todo esto podría ser el tramposo Y bueno cargar y serles Hadouken Se puede Si quieren tomar nota A ver here Bien Lizar Doble bien Lizar A un triple bien No me acuerdo cuánto me quita esa weá Pero sé que no tiene que darme De hecho No sé si usar su tanque Maldita dicha No sé si cuánto No me acuerdo cuánto me quita Ya Si Yo lo uso Dígame cobarde No importa No quiero jugarlo de nuevo Toma Maldito desgraciado Ahora se ve bien la pela dentro Puta Toma pela Toma Y si Lizar quiere dinero Va a subir sus videos de internet Wow Esa es una de las cosas Que no sé si Que es bueno Por una parte Que me haya demorado A ver De nuevo Que me haya demorado Con los videos Que digamos Que yo ahora estoy pelando internet En la casa de Darwin En mi polola Ahí tengo distintos Distribuidores de internet Para subir los videos Y digamos que Desde un netbook Desde un netbook No es muy rápido Y subir un giga Y subir HD En 60 fps Y digamos que yo creo Que va a ser bastante complicado Porque el tema Es que ahora estoy subiendo Los videos de una semana En un día Para que ustedes los puedan ver Pues si subo un video Cada vez que puedo Subiré un video por semana Lo cual sería horribilante Para mi como el canal O como yo lo estaba haciendo Entonces Subiré un video en HD Yo creo que va a ser Bastante más doloroso X Sigma Deja de disparar Tus rayitos Pelotudo A todos no les gusta mucho La saga Donkey Kong Me gustaría preguntar eso Ya que estoy al final Ya que veo que los videos Donkey Kong Y Monster Hunter No son tan vistos Como yo pensaba Como yo creo que Link también pensaba Que iba a ser Por lo menos El Monster Hunter Porque el Donkey Kong Los que vieron la saga anterior Yo creo que Le hubiera gustado un poco más Ahora Le voy a pegar dos golpes Ha 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 What the fuck Sigma Haz lo que quieras Un golpe más Acá se vende el rayo No Acá se Adiós Sigma Sigma Me llamo Tomás 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!